Bueno, para hablar un poco de lo que vos citabas recién de Invesba, vamos a entrevistar a Iván Vicental, que es el director general de Invesba. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Iván. Cris Datola te saluda. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por contactarse. No, por favor, gracias a vos. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, si bien Lío adelantó un poco qué es lo que hacen, contanos cuáles son las facultades de Invesba para los que no conocen de lleno a este organismo. Bueno, Invesba es la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí, como bien dice nuestro nombre, tenemos dos ejes muy fuertes de trabajo, que es promocionar las inversiones en la ciudad, y tenemos un equipo abocado a eso, tratando de promocionar los sectores en los que tenemos mucho potencial, y ayudando a que el inversor, cuando desembarque en la ciudad, tenga este proceso lo más rápido y simple posible, y ahí brindamos asistencias técnicas y demás, todo de cara al inversor. Y después también otro eje muy fuerte de nuestro trabajo es el comercio internacional, el comercio exterior, ayudar a las pymes y emprendedores en todo ese camino de internacionalización, que le llamamos, ¿no? Tanto se hace aprender al exterior, como abrir también alguna oficina en el exterior. Y ahí tenemos ejes de promoción y desarrollo de capacidades, ¿no? En lo que es promoción, desarrollamos misiones comerciales, esto es, convocamos a pymes para ir a un mercado en particular donde se pueden reunir con posibles compradores, nosotros los acompañamos, le brindamos asistencia, desarrollamos las agendas, también participamos en ferias, mucho de lo que es la promoción del comercio internacional se da a partir de ferias internacionales donde se reúnen principales compradores y vendedores de un sector en particular, o puede ser también multisectorial, y después también desarrollamos, que esto fue después a partir del marco de la pandemia que nos enseñó, la posibilidad de desarrollar reuniones uno a uno de forma virtual. Y eso a veces es una estrategia muy interesante porque reduce el costo de tener que viajar, ¿no? Y en función de, para aportarnos datos duros, ¿no? En función a la llegada de inversores extranjeros a la ciudad de Buenos Aires, ¿qué datos nos podés aportar de cara a, no sé, los últimos tres años? Bueno, es una pregunta muy interesante. La realidad es que el contexto macroeconómico, de alguna forma, se muestra complicado de cara a promocionar los sectores de inversión, tanto de la ciudad como del país, ¿no? Pero hay muchísimos sectores que todavía tienen muchísimo potencial cuando el inversor tiene una mirada de largo plazo. Y eso es donde la ciudad tiene mucha capacidad, que es el sector de tecnología y servicios profesionales. La ciudad, de alguna forma, exporta o representa el 90% de las exportaciones de servicios de Argentina. Y ahora es que lo conecto con inversiones porque muchos inversores todavía están interesados en desembarcar a la ciudad fundamentalmente para después exportar servicios al exterior. O también asociarse con empresas tecnológicas locales por el potencial que tenemos. Y en ese sentido, todavía los números son bastante promisorios, si bien se redujeron respecto de años anteriores, también la pandemia, de alguna forma, afectó un poco, pero todavía tenemos números promisorios respecto de lo que es el proceso de inversión, fundamentalmente lo que es servicios profesionales y tecnología. Iván, ¿cómo estás, Lionel? Para este saludo. Hola, Lionel, un gusto. Un gusto. Iván, contame un poquito qué es lo que desde Inves, Buenos Aires, están haciendo... Porque hay una misión comercial a Granada, ¿no? O sea, por lo que tengo estoy enterado. Y me gustaría que me profundices sobre eso. Sí, buenísimo. Bueno, como les comentaba, parte de nuestras estrategias de promoción son el desarrollo de misiones comerciales. Y ahí trabajamos muy fuerte las misiones con distintas cámaras empresarias, ¿no? Porque entendemos que las cámaras tienen esa capilaridad de llegar a las pymes y a empresas que de alguna forma a veces nosotros no tenemos o que nos complementamos más que nada, ¿no? Nosotros podemos llegar a muchas empresas, pero entendemos que trabajando con las cámaras podemos generar mucha más potencia. Y ahí estamos organizando, para no viendo, una misión comercial a Granada junto a la Cámara de Comercios y Servicios. Entonces, vamos a llevar alrededor de 11 empresas de distintos sectores de la ciudad. Iván, cuando vos decís que van a llevar, ¿significa que las empresas van con el viaje y la estadía paga o ellos tienen que invertir en ese viaje y en esa estadía? Nosotros no pagamos el viaje y la estadía. Nosotros lo que hacemos es financiar parte de lo que es la actividad. Por ejemplo, si se realiza un... a veces se paga una noche a estadía. Hay que entender que hoy todo lo que es las actividades internacionales, dado la cotización del tipo de cambio, realmente son costosas. Pero fundamentalmente nosotros pagamos algunas partes de la actividad. Puede ser alguna... a veces reuniones de relacionamiento, donde nosotros pagamos el catering, lo organizamos ahí en destino. También hacemos un trabajo muy fuerte en lo que es el desarrollo de la agenda. A veces no es tanto en lo que nosotros gastamos. Las pymes se tienen que pagar el pasaje de estadía, pero nosotros lo que le brindamos es todo el soporte, ¿no? Bien. Del armado de las agendas, el contacto con los compradores internacionales. Sí, que no es poco, porque es bastante complejo para una empresa pyme, principalmente, o un emprendedor, armar una misión comercial a cualquier parte del mundo, a cualquier país del mundo, sin tener contacto. O sea, es un montón lo que aportan desde Invesba. Pero bueno, la consulta también tenía que ver con los costos que los tienen que costear las empresas pymes, que con un dólar a 2.90, que además a 12, se les hace costoso. Exacto. Muchas veces, a veces sí se paga una parte del costo, pero la gran mayoría del costo es afrontado por las pymes. Pero, como bien decía, en lo que más nos agradecen las pymes es qué bueno que están ustedes acompañándonos en este camino. Porque, de vuelta, a veces para una pyme que también está lidiando con la complejidad que es la economía local, y ese proceso exportador, que a veces es complejo, tener a alguien que te acompañe en este camino, que ya te arme la agenda, saber que no están solos, que te haga evitar ciertos errores que a veces, muchas veces pasa, en todo ese proceso de internacionalización es donde más nos agradecen, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Aparte, poder internacionalizar tu empresa con todas las aplicaciones y toda la tecnología que hay hoy, post-pandemia, se empieza a ser un poco más fácil, como vos bien decías también, hacer un mano-mono, un uno-a-uno a través de un Zoom. Pero hablando ahora de Granada, que era lo que te preguntaba Lío, ¿cuáles son los productos o los servicios que más demanda ese país? ¿Dónde se puede hacer match con Argentina? Bueno, en lo que es Argentina tenemos, particularmente, te puedo comentar, Argentina en general, obviamente... La ciudad en particular. Argentina es un exportador de agroalimentos, entonces la industria alimenticia es importante para lo que es el mercado europeo y fundamentalmente de España, y en particular lo que es la ciudad es fundamentalmente exportación de servicios, ¿no? Hay algunos productos o bienes específicos que también la ciudad es competitiva, por ejemplo, de gastronomía, productos gastronómicos premium, todo lo que es algunos materiales de precisión, todo lo que es la industria farmacéutica, también la ciudad es muy potente, pero fundamentalmente lo que nosotros ofrecemos al mundo, y España y Europa en general, es un mercado atractivo, es lo que es exportación de servicios, tecnología, servicios profesionales y demás. Iván, ahí justamente te metiste en una rama de la tecnología. Bueno, como sabemos, y para los que no saben, la ciudad de Buenos Aires tiene su distrito tecnológico, ahí en Parque Patricios. Me gustaría hacer referencia, tanto habías hablado de inversiones en la ciudad, como también exportaciones. ¿Ustedes también en Granada van a buscar inversores desde Inves Buenos Aires o solamente están llevando a pymes de servicios, me imagino, software y demás, ¿no? En la misión comercial, fundamentalmente, llevamos a empresas con el objetivo de incrementar las exportaciones de la ciudad, pero también aprovechamos también a captar, siempre alguien de Inves Buenos Aires acompaña a la misión y también aprovecha el momento para poder atraer inversores a la ciudad. Entonces vamos con los dos sombreros, tanto en la promoción del comercio internacional y aprovechar también para promocionar a la ciudad en los distintos sectores atractivos para invertir. Claro. Iván, la última. ¿Cómo hace una empresa pyme o un emprendedor de la industria del conocimiento, de la tecnología, del software, para dar los primeros pasos para ir a internacionalizarse? Bueno, para la última es una súper pregunta y muy interesante. Es un camino largo. La pyme tiene que, de alguna forma, tener condiciones iniciales para poder internacionalizarse en términos de estructura financiera, capacidad de financiar este proceso de expansión. Tiene que ya tener capacidad productiva para abastecer un mercado internacional. Esas condiciones iniciales que muchas veces, a veces la pyme siente que está preparada, pero no necesariamente lo está, ahí nosotros también estamos para colaborar en eso, ¿no? De hacer un diagnóstico inicial y decirle, bueno, deberías empezar a desarrollar tal o cual sector particularmente en tu empresa para ya empezar a estar preparada en ese camino. Y una vez que ya accedés a esas condiciones iniciales, después es un desarrollo de capacidades en todo lo que es comercio exterior. En qué sentido, estrategias de marketing, determinar qué mercado es tu mercado potencial para el que puedes ingresar, desarrollar todo lo que son herramientas de exportación, por qué régimen uno le conviene exportar. En todo ese camino, nosotros estamos para acompañar tanto a los emprendedores como para las pymes. Así que invitamos a todas las pymes de los emprendedores de la ciudad a que nos contacten. Y de vuelta, realizar ese diagnóstico inicial y en todos los casos desarrollar esas herramientas necesarias para que el proceso sea lo más simple y rápido posible y evitar errores, ¿no? Porque siempre decimos que una estrategia fallida o un error a una pyme le cuesta tiempo y dinero y es lo que tratamos de evitar, ¿no? Claro. Muchas gracias, Iván, por tu tiempo y por ser tan didáctico. Muchísimas gracias por la comunicación. Muy buen día. Gracias. Fue Iván Vicenta, que es director general de Invesba. A mí lo que me interesa destacar es que, viste, que siempre nos estamos quejando de que el gobierno no te ayuda, que el gobierno no te saca, que el gobierno no te acompaña. Bueno, acá encontramos quizás una beta de las más importantes que pueda ayudar a los emprendedores, sobre todo, o a las empresas pymes que no tienen el conocimiento o la capacidad para, en este caso, poder internacionalizar su empresa en otro país.